Famosas de más de 40 que están más en forma que nunca todas estas famosas tienen algo en común, han encontrado su pasión por el gimnasio y están más en forma ahora que cuando estaban en la década de los 20. Pilar Rubio la presentadora es una fan declarada del fitness y ahora, a sus 44 años, Pilar está más fuerte que nunca. Cada día se supera más en el gimnasio llegando a levantar hasta pesos de 120 kilos. Jennifer Lopez la reina indiscutible del fitness, Jennifer Lopez. A sus 53 años la cantante y actriz está en su mejor momento físico. ¿Te atreverías a entrenar como J. Lo? Kim Kardashian a sus 41 años, Kim Kardashian está en plena forma. Entrena a diario junto a su entrenadora personal y hasta la hemos visto haciendo ejercicio en vacaciones con su hermana Chloe. Eva Longoria Eva Longoria es la reina de los entrenamientos matutinos de los lunes. Fan del fitness y de los entrenamientos en trampolín, la actriz puede presumir de abdominales definidos a sus 47 años.